Es que tienes que ser Tienes que ser un hijo de la gran puta Es que tienes que ser un hijo de la gran puta Para leer Kunz y meter ahí Lana, un pedazo de carne humana y una larva Cualquier cosa, literal Juanito Cualquier cosa hay aquí, cualquier cosa Me acabo de encontrar unos pantalones No, si lo hizo ella Siempre tiene todo desordenado No te muestro mi habitación ahorita como la tiene Y tiene platos en su cera Pijin, ella tiene platos en su cera Varios Es muy desorganizada Tiene platos en su cera Mentirosa Siempre cierro Está conmigo Vamos Ya está Tengo comida para todos